Bienvenidos en una nueva edición de Robin Hood, atracona mano armada. Aquí estamos, en esta escultura de Íñigo Manterola, que se titula Elogio a la Amistad. En un segundo arranca la nueva edición de este programa tan singular. No os movéis los sofás, y Íñigo Manterola, si estás viendo el programa, aquí estoy, con tus tres colegas. Luego os picaré el significado de esta historia, pero aquí estamos en plan tsunami, joder. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Robin Hood, Robin Hood. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona mano armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Hood. Bienvenidos a Robin Hood, atracona mano armada. Íñigo Manterola, auténtico campeón. Un amigo que encontré hace muy pocos meses en Irún, en una feria de arte. Tenía esta escultura ahí expuesta en su galería particular, y la verdad que me parece una precisidad que esté aquí, sobre todo para compartirla con todos vosotros. Los elogio a la amistad. Según dice Íñigo, estos son tres amigos abrazaos, montando la de Dios es Cristo. Y estamos contentos de estar con todos vosotros, porque lo que más nos gusta en el mundo es cocinar. Y en este programa cocinamos a cascoporro. Nos gusta también que nos escribáis a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del correo electrónico, que nos paréis por la calle y nos contéis, bueno, pues vuestras experiencias como ha hecho. Aurelia Villafría desde San Luis, Argentina, nada más y nada menos. Dice, hola David, quiero que sepas que en este lugar de Argentina tienes una bilbaína admiradora tuya y que todos los días te escucha y se alegra de tu humor y de todos los ricos platos que me recuerdan a mi mamá bilbaína de corazón y espíritu. Te deseo todo el éxito del mundo y que sepas que con tu humor haces feliz a mucha gente. Agur, hace poco que me pusieron, dice, el canal vasco. Cariños, Aurelia Villafría desde San Luis, Argentina, nada más y nada menos. Hoy estoy contento, no solamente por estar, bueno, pues, metido en esta escultura como un cuarto amigo en este elogio de la amistad, sino que estoy contento porque voy a guisar dos recetas de auténtico infarto. Una ensalada cocinada de endivias, nada más y nada menos. Vais a ver que se puede hacer una ensalada con el contraste de la endivia, esa amargura de la endivia y, sobre todo, una parte que va a ser la base cocinada, la endivia cocinada, y la parte de arriba mucho más refrescante, además con el concurso del jamón Westphalia de los amigos de Tello. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer una especie de chimichurri, una especie de agilimógiles de estos que hemos bautizado con el nombre de Ogrove, Juanito, que es un auténtico campeón y que es uno de los brazos derechos de Martín Berasategui, responsable, entre otras cosas, de la pastelería de todos sus restaurantes. En honor a Ogrove vamos a hacer ese chimichurri que muchas veces da ganas de echárselo hasta por la cabeza, en vez de echarse champú, regarse de chimichurri y disfrutar de la vida, que nos quedan dos telodiarios, sabéis que cuando menos te lo espera nos atropella en un autobús y nos vamos a otro barrio, así que lo que hay que hacer es cocinar. No os mováis que arrancamos, todos quietos, ¿eh? Joder, Ñigo Mantelola si me estás viendo. Vaya escultura has hecho, ¿eh? John Chua hace un rollo así como para que la gente lo vea bien. ¿Veis? Este es un amigo, este es otro amigo y este es otro. Y están así como abrazados, tipo melee. Un chaval joven, además, que trabajó en el restaurante de Carlos Argueñeno para pagarse la carrera de Bellas Artes. Nos gusta a la gente joven que se lo curra, como Ñigo Mantelola. La comida confortable alumbra tu vida, ¿eh? Sabéis que esta es una de las máximas de este programa. Cocinar nos hace súper felices, por lo menos a mí. Y estoy seguro que también a muchos de vosotros que estáis en casa y que os habéis arrancado, habéis levantado el culo del sofá, que es fundamental no tener apoltronado el culo siempre en el sofá. Os habéis levantado y me consta que hay muchísima gente que nunca se había iniciado en los fogones, ni había guisado ni había cocinado. Bueno, que lo que ha hecho es desemprobar las sartenes, bueno, pues surtir una buena la cena, rodearse de buenos ingredientes y provocar fabulosas sobremesas. Porque lo mejor de la cocina no son los propios alimentos, que también, sino que al final cocinar provoca la reunión, provoca que estemos juntos, provoca que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y, sobre todo, que estemos planeando un próximo encuentro, una próxima visita, una próxima comida o una próxima cena. Y eso es lo más grande del mundo mundial. Vamos a hacer una ensalada cocinada de endivias, que en alguna ocasión en este programa hemos guisado las endivias, porque sabéis que la endivia, bueno, pues es una verdura que habitualmente se come en ensalada, pero que aquí tenemos por costumbre también cocinarla, guisarla, porque queda estupenda, es muy sabrosa. Así que en este caso lo que vamos a hacer es una especie de ensalada cocinada, porque la base, bueno, pues al final va a contener los corazones de las endivias, bueno, pues estofadas o guisadas en su propio jugo, y luego encima vamos a colocar, bueno, pues las hojas exteriores de las endivias aliñadas con una vinagreta muy particular. Bueno, para eso os voy a presentar primero los ingredientes. Las endivias, que lo que hago, lo que ya he hecho en muchas de ellas, es, bueno, pues eliminar las hojas exteriores y mantener los cogollos centrales, que son los que vamos a estofar y vamos a guisar. Es verdad que la endivia, bueno, pues es una verdura amarga que a todo el mundo no le gusta, pero yo creo que crea un poco adicción. Es verdad que también, por ejemplo, cuando eres chaval o eres joven, pues no te gusta la tónica, no te gusta la ginebra, no te gusta este tipo de historias, no te gustan, bueno, pues las borrajas, ese tipo de gustos un poco diferentes. Pero uno se va aficionando, por ejemplo, el picante, que también del crío no te gusta el picante, pero uno conforme va comiendo, al final va, bueno, pues de alguna forma educando el paladar y llega un momento en el que a uno le atrapan este tipo de sabores tan peculiares. Y ese amargor de la endivia, que a mí me parece que es, bueno, pues lo interesante de la endivia, además de su crocante, bueno, pues lo vamos a potenciar muchísimo más en la cazuela, estofándolos, bueno, pues en una especie como de ragún muy sencillo que se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Fijaros, tenemos estos corazones de endivia, lo que vamos a hacer en un sote es añadir un poco de mantequilla. Además, la mantequilla espumada, la mantequilla, bueno, pues con esa textura un poco de avellana, a la endivia le va de perlas. Vamos a añadir un poco de azúcar para contrastar un poco ese amargor de la endivia. No es necesario que añadís azúcar, pero si os apetece añadir azúcar, lo podéis hacer. Y lo que hacemos, si las endivias son un poco crecidas, es partirlas en dos. Y en este fondo, como avellanado con el azúcar, pues empezar a darles unas vueltillas. Esto se puede hacer también con chirivías, se puede hacer con moniatos, se puede hacer con infinidad de historias. Digo este rehogado, esta especie como de ragú, pero en este caso lo bueno es que vamos a aliñar las hojas en ensalada y los corazones también los vamos a comer tibios y de alguna forma nos vamos a zampar una ensalada cocinada que a mí me hace, la verdad, que bastante gracia. Está bien ese contraste en la boca de cosas tibias, de cosas frescas, de historias crocantes, de vinagretas, bueno, pues con poderío, porque se trata, que sabéis que en este programa hablamos mucho de estas cuestiones, se trata de alegrarnos y sobre todo de sentir esos chispazos en la boca, que son los que nos permiten tirar hacia adelante y de disfrutar, porque tenemos que aprovechar absolutamente cada segundo que nos viene regalado. Hay que aprovechar hasta el último extremo todos los segundos de la vida. Y es verdad que cuando se cocina, bueno, pues hace falta hacerlo con buenos ingredientes, con buen sentido del humor y sobre todo teniendo en cuenta que este gesto y esto que estamos haciendo ahora mismo no se va a volver a repetir nunca más, así que no tenemos que desperdiciar jamás estos momentos, pues a pie de fogón. Joder, pues porque son divertidos. Bueno, vamos a hacer además una vinagreta. ¿Veis que aquí van las endivias piano, piano? ¿Veis? Sin ningún miedo. Le vamos dando la vuelta a la verdura. Fijaros, ¿eh? Como ese corazón se va volviendo crocante, ¿eh? ¿Veis? Va cogiendo cierta coloración. ¡Joder, me encanta! Me encanta porque además como la endivia tiene un corazón con las hojas, bueno, pues bastante huecas, la historia es que la mantequilla y el jugo que voy a añadir ahora en un segundo se infiltra en el interior de toda esta historia y provoca, bueno, pues que la endivia una vez que se guise esa estofa se convierta en una especie de historia que es pura mantequilla. Y ese contraste, como os he contado, de algo cocinado y tibio y una salada fresca encima, pues es enorme. Hacéis, por ejemplo, también la prueba si hacéis una leche frita, que no tiene nada que ver con esto, pero una leche frita caliente, recién secada de la sartén, le coloquéis debajo una natilla o una salsa inglesa que esté muy, muy, muy fría y ese contraste de frío caliente en la boca pues son las historias que le atrapan a uno. Vamos a hacer una vinagreta. Una vinagreta muy sencilla de resolver. Con nuestro tarro, que la verdad que es un, bueno, no es un descubrimiento porque es verdad que esto lo han hecho las abuelas toda la vida, pero las vinagretas en tarro mola porque al final se agitan y quedan bien, bien cremosas. Metemos el tarro en el lavavajillas y con este tarro podemos hacer, bueno, pues infinidad de vinagretas a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a añadir un chorrete de vinagre de, en este caso de Pedro Ximénez, que veis que es pura crema, pero aquí también podéis utilizar un vinagre de Jerez o podéis utilizar, si os da la gana, un vinagre de Pedro Ximénez o lo que os apetezca. Un chorrete de aceite de nuez y además, sin dejar de atender las endivias, un chorrete de aceite de oliva virgen. Yo tengo además nata, porque le vamos a dar cierta cremosía a esta historia, un poco engordante, pero muy saludable y muy sabroso, con un poco de nata. Si queréis podéis utilizar, por ejemplo, añadiendo aquí dos cucharadas de un yogur natural o de un queso descremado o de un queso magro o alguna historia de estas. Pero a mí me gusta ese toque lácteo en las vinagretas. Cuando uno va a Inglaterra o va a Francia y le sirven una escarola o una verdura aliñada con esas vinagretas un poco cremosas, bueno, pues muchas veces esa crema le viene dada a las vinagretas por la presencia de esos lácteos, de esos yogures y es algo que a mí me parece muy interesante. Y luego también, bueno, pues otra vered que veis aquí encima de la mesa, pues es el jamón de Westphalia de los amigos de Tello. Que os tengo que confesar que este año y medio de dieta, además de, bueno, pues de su fiambre de pavo, también me ha alimentado con rodajas, bueno, pues de este jamón tan particular y tan alucinante que veis aquí como si fuera una cabaretera quitando el telón para ver a la vedette principal y vedette protagonista que son esas lonchacas que también van a formar parte de nuestra preparación. De esta ensalada, un jamón ahumado con muy buena mordida, al final, bueno, pues es un jamón compacto, un jamón muy jugoso, bueno, pues un jamón muy conseguido y la verdad que muy rico y muy apetecible y uno tiene la sensación cuando lo toca, joder, pues de que está tratando a Sofía Loren o alguna historia así, porque fijaros, joder, qué consistencia, qué jugosidad y sobre todo qué mordida hay en ese interior sonrosado tan sabroso y tan suculento. La verdad que el olor a humo y el olor a fiambre bueno, bueno, pues llega prácticamente hasta esta zona de la cocina. Y cuando uno va a la charcutería o va a visitar a su proveedor, pues son las cosas que le hacen salivar a uno. Cuando va al charcutero, después de ir a la pescadería, va al charcutero a saludarle, porque aunque no vayas a comprar, es muy importante saludar a los proveedores y ve en la vitrina pues un jamón de estas características. Yo me acuerdo cuando era crío que yo iba a la charcutería y a la carnicería con mi madre y el carnicerio me solía hacer un bocadillito pequeñito, bueno, pues de un jamón de este tipo, ¿no? Joder, y a mí me parecía el regalo más grande del mundo. Y esas cosas, cuando las veo a hora de mayor, me hacen una ilusión impresionante. Cuando ves a los típicos críos delante de un mostrador de charcutería o carnicería y el charcutero y carnicero lo suficientemente cuco listo y agradecido como para darles pues una lonchita de jamón a los chavales o un bocadillito. Esas son las cosas que invitan luego cuando uno crece a cocinar, a guisar y a disfrutar. Bueno, tengo mi vinagreta. ¿Habéis visto? Vinagreta bien cremosa. Si veis que está muy cargada de nata o de aceite de oliva o estas historias, no tengáis ningún inconveniente, aunque sea una receta subida un poquito en potencia y en sabor, en añadir unas gotitas de agua a las vinagretas. Porque de alguna forma se desgrasan, se estiran un poco y ese agua también facilita el que la vinagreta se ligue pues estupendamente bien. Si en vez de agua queréis añadir también un poco de este jugo de carne, también podríais añadir un poco de jugo de carne aquí sin ningún problema. Bueno, una vez que la endivia tampoco se ha dorado mucho, pero veis que empieza a tener esa velocidad y sobre todo se empieza a entregar al fondo del sote, al fondo de la cazuela, lo que hacemos es, bueno, pues un buen caldo de carne o un resto, por ejemplo, de un redondo en salsa o de unas albóndigas en salsa española o alguna historia de estas que tengáis en la nevera o sencillamente una pastilla de caldo hervida con un poquito de agua si no tenéis ningún resto de salsa en la nevera, lo que hacemos es más o menos esta cantidad que veis que es como un vaso pequeño de vino, lo que hacemos es añadirlo sobre las endivias. No estamos haciendo una sopa, estamos de alguna forma glaseando las endivias, fijaros, me sobra un poco de caldo y lo que voy a hacer es añadirlo a la vinagreta y como os digo, no estamos haciendo una sopa sino que lo que estamos haciendo es glasear las endivias así que no hay que cubrirlas sino justo, bueno, pues amansar ese fondo vivo del sote con la mantequilla y el azúcar con ese poquito de caldo para que esto vaya reduciendo poco a poco prácticamente se seque y las endivias queden como pura mantequilla y este caldo que nos sobra para que lo pille la cámara pues sin ningún problema puede ir a la vinagreta. Es buen negocio lo de enriquecer las vinagretas con jugos de carne o con salsas, hacer la prueba incluso con salsas de tomate cuando uno hace un estofado con salsa de tomate y le sobra salsa de tomate esa salsa de tomate para hacer vinagretas está súper sabrosa. Bueno, vamos a dejar que este caldo se nos reduzca tenemos nuestra vinagreta resuelta estos ingredientes son los empleados para hacer la vinagreta tengo unas avellanas y un poco de queso roquefort queso aristocrático donde los haya esto con un poco de jabón Westfalia recién cortado que fijaros que pinta tiene más alucinante en un segundo va a formar parte de nuestra ensalada. Joder, como cuando era chaval yo iba a verle a Echanis el que aliciero en Londra Revía ya murió el pobre ahora está el hijo ahí vendiendo croquetas y cortando chuletas y filetes pero yo iba allí con 7 o 8 años me ponía así en el mostrador le miraba con cara de cabroncete y Echanis que era un grande cortaba una loncha de jamón de este tipo igual de rico me hacía así y yo era el niño más feliz del universo Joder que bueno está el jamón cocido en este caso asado y ahumado Echanis que grande con aquella loncha de jamón cuando era chaval pero igual de grandes en esos momentos cuando uno va a un restaurante así un poco rimbombante y todas estas cosas y antes del postre ha dejado un poco de hueco que es algo que yo hago mucho no me cebo mucho dejo un huequito porque sé que antes de los postres me van a ofrecer quesos fijaros en esas fotografías de esos quesos azules en esos carros maravillosos de los grandes restaurantes cuando se acerca el metro o el responsable de ese carro de quesos y te hace bueno pues esa oferta de esos quesos tan suculentos con el pan con el traguito de vino la verdad bueno pues que da gusto hablar de jamón da gusto hablar de queso y da gusto bueno pues de integrar todo eso desgrasado de alguna manera con estas endivias cocinadas y crudas alineadas con una vinagreta bueno en la que habéis visto que hemos añadido la nata hemos añadido el aceite de noez ese vinagre de Pedro Ximénez o ese vinagre de Jerez o de Sidra lo que fuera y al final es verdad que todo eso bueno pues provoca chispas en la boca igual que estas avellanas que también vamos a utilizar para darle un último toque con unas hierbas que también hemos tenido en la ventana que sabéis que los que tenéis jardín bueno no tenéis que desperdiciar esa oportunidad de tener pues una pequeña esquina con algunas hierbas para daros luz y los que no tenéis la suerte de tener un jardincito pues no cuesta nada tener cuatro macetas en la ventana de la cocina o al lado del tendedero bueno pues para echar mano de ellas cuando montamos una ensalada fijaros tengo aquí bueno pues el doble de endivias que me había preparado el equipo de la cocina y aquí tengo todavía las mías que siguen poco a poco reduciendo el jugo habéis visto que la diferencia es que estas que están a temperatura ambiente han entibiado ya y llevan 20 minutos bueno pues reposadas que es importante porque de alguna forma lo que hace la endivia igual que la patata es chupar porque son pura esponja todo ese jugo y daros cuenta que el fondo queda prácticamente seco y la endivia queda muy embebida es importante que no la cocines demasiado para que ofrezca para que ofrezca cierta resistencia a la mordida que no quede muy escuchurizada sino que tenga bueno pues una cierta resistencia y lo que hacemos entonces es montarnos bueno pues una ensalada colocando las endivias en el fondo de la fuente en la que vayamos a servir la ensalada alternando bueno pues con unas ronchas de jamón de jamón de tello jamón Westphalia fijaros vamos a ir alternando unas cuantas endivias con un poco de jamón cocido vaya pinta tiene me encanta el toque este de humo que le han dado y sobre todo bueno pues saber que el jamón no solamente vale este tipo de jamón no solamente vale para el típico sándwich o para el típico bocadillo sino que en este programa venimos insistiendo desde hace ya muchas temporadas en el sentido de que con este tipo de productos bueno pues se pueden hacer ensaladas se pueden hacer infinidad de historias se pueden hacer San Jacobo se pueden hacer infinidad de historias estofadas guisadas rebozadas muchísimas cosas como vais a ir comprobando bueno pues a lo largo y ancho de esta temporada también vamos alternando ese jamón fijaros ya habéis visto me imagino que estará Gary metiendo aquí la cámara fijaros cuando le das la vuelta a la endivia joder que pinta tiene esto como confitado Gary Player estará salivando como un perro fijaros joder ya veis y esto es algo muy muy sabroso pierde bastante amargor la endivia cuando se cocina y luego se vuelve muy muy melosa por el concurso de la mantequilla y sobre todo de ese jugo de carne que le hemos añadido cuanto mejor sea el jugo de carne cuanto más sabrosas sean esas albóndigas o esa salsa española que hayáis utilizado para glasear las endivias muchísimo mejor será la ensalada fijaros esa es la base y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de candela a la vinagreta y derramarla si soy capaz de abrir el bote ahí se oren nuestras endivias fijaros como la vinagreta está ligada habéis visto el caldo de carne que le hemos añadido la nata que también le da mucha historia a la vinagreta y luego el chorrito de agua de grifo muchas veces hay gente que me suele decir pues que tiene que hacer para ligar una vinagreta y es tan sencillo como añadir un poquito de agua de grifo un poquito de caldo un poquito de nata que lo que hace es emulsionar el resto de ingredientes es verdad que hay muchísimas ensaladas aliños industriales que vienen ya bueno pues resueltos en conserva y en botellas que al final se emulsionan con gomas de antana y con este tipo de historias pero en casa con un caño de agua con un poquito de grifo un poco de yogur un poco de nata o un poquito de caldo podéis resolver lo mismo pues de una manera mucho más sabrosa vamos a colocar estas endivias de aquella manera dándoos un poco de luz es importante que os deis luz y también por qué no pues se pueden colocar las endivias pues con cierto gusto que no cuesta nada cuesta lo mismo hacerlo bien que mal un poquito de volumen en vez de que estén todas las endivias pues como apachurradas o haciendo una roseta y una rosa pues es mucho mejor pues darles volumen para que se queden pues así como un poco más lozanas vamos a añadirles a las endivias unas avellanas que en este caso están tostadas pero pueden ser endivias frescas perdón las avellanas frescas o unas almendras frescas que también son súper sabrosas y es verdad que la mordida del fruto seco con la vinagreta y con la endivia el resultado es espectacular vamos a colocar un poco más de jamón para que se vea como estamos utilizando un producto de primera calidad y que aquí dentro están las cachas de Sofía Loren entremezcladas entre las hojas de las endivias aquí como tonteando ya lo veis y por último voy a colocar alguna endivia más encima joder que rica y por último os digo vamos a añadir unos pellizcos de un buen queso roquefort tan sencillo como esto el queso roquefort si lo vais a utilizar es mejor que lo saquéis de la nevera un rato antes de utilizarlo para que no esté bueno pues duro como la mantequilla sino que esté cremoso y fundente como este joder estoy salivando como el perro de Pavlov yo creo que es suficiente vamos a cebarnos y por último esto ya es super porno duro va nuestra vinagreta Gary mete aquí la cámara que nuestros televidentes van a flipar en colorines fijaros que magma supremo joder esta vinagreta bien ligada con el contrapunto de ese aceite de nuez que también podría ser una cita de avellanas un toque aquí de un aceite de sésamo también le iría de perlas gotitas porque el aceite de sésamo es muy muy perfumable y muy fuerte pero le daría su aquel a la vinagreta y con esto os aseguro que triunfáis y un poco de orégano que os he hablado antes de las hierbas frescas el orégano fresco el perejil el perifollo incluso las hojas de albahaca el cebollino que el cebollino también es una hierba muy muy trotera y muy sabrosa desperdigado por aquí encima pues le da su historia vamos ahora con un chimichurri con una especie de agilimogili maravilloso que es una receta de Ogrove de Juanito que es un auténtico campeón uno de los responsables de la pastelería de Martín Belasategui que lleva muchísimos años trabajando con él y que es un gallego de pro nacido en Ogrove y esta reta más es de su madre cuando hacen raso allí en Galicia o hacen bueno pues el típico picadillo de cerdo guisado en la cazuela utilizan esta gilimogili para darle todavía muchísima más suculencia no os mováis de vuestros sofás y sobre todo cuando termine el programa levantad el culo del asiento y ponedos a cocinar porque es el mejor invento del mundo mundial uno cocina y se siente como Paul Newman o como Abba Gardner se siente un tío importante encho baja baja please y se siente como y se siente como Salsa de churrasco o grove, auténtico campeón. Juan, una de las manos derechas o manos izquierdas de Martín, que es un auténtico grande. Yo muchas veces a Martín me lo imagino como esas dioses hindúes que hay, que son así como grandes, que le sale mogollón de brazos. Bueno, pues todos esos brazos son la gente que él tiene a izquierda y a derecha, gente super casta y gente super curante, que piensa exactamente igual que él. Y para eso hace falta ser un grande, tener alguien al que seguir en la vida y profesionalmente, bueno, pues Martín está rodeado de gente, la verdad que es super válida. Y no solamente, bueno, pues Juanito es un casta, sino que su madre es una campeona, porque este ágil y móvil, esta especie de salsa de churrasco, es una salsa de la madre de Juanito, una auténtica grande. Esto es verdad que se puede utilizar como si fuera un ketchup, como si fuera un tabasco. Se puede utilizar, por ejemplo, si estáis haciendo una boloñesa y estáis rehogando la carne en la cazuela con la verdura, la cebolleta, el pimiento verde, añadís la carne picada y todo este rollo. Es el momento para tener estos ágil y móvilis y, por ejemplo, añadir un buen chorrazo a esa especie de boloñesa y darle ese chispazo necesario. O cuando uno hace unas brochetas, las típicas brochetas como de cerdo o de cordero que mete dentro ensartados pimientos de garnica o cebollitas o ajos o todos estos rollos, esos ágil y móvilis son buenos para marinar o para macerar esas brochetas. Para añadir, por ejemplo, también a un asado, a un pollo, a una costilla, a unos picantones y untarlos bien y refregarlos con esta historia. O para añadírselo, por ejemplo, a unas patatas cocidas, también es súper sabroso. En fin, que no os fijéis solamente que esto es para utilizar en la parrilla, como estáis viendo en esas dos fotografías, esas lacas, esas costillas asándose. Me refiero que no os quedéis con que esto solamente vale para añadirlo sobre las brasas, sino que vale para darle infinidad de usos. Nos hace falta una batidora o un turmix o lo que os dé la gana y ciñéndome a la receta de la madre de Ogrove de Juanito. Fijaros, me hace falta pimentón dulce y pimentón picante, un poco de sal y pimienta. Además, tengo albahaca, ella le añade albahaca, que es una mujer aristocrática, pero además, bueno, pues también sugiere que se puede añadir orégano, que se puede añadir incluso un poquito de menta, tomillo, en fin, esas hierbas que andan por ahí pululando por la ventana o en el jardín. Además, vamos a añadir unos ajos, vamos a añadir también picante, un poco de cayena, de chile fresco o estos chiles que tengo aquí en esta maceta, que al final también es verdad que muchas veces Martín nos ha explicado que el chile fresco es mucho más rico que el chile seco o que las cayenas o las guindillas secas. Y por eso es importante también, además de hierbas, bueno, pues tener supositorios picantes como estos en la ventana de casa. Además, un poco de vinagre de vino, aceite de oliva y un poco de albariño, de ribeiro, de chacolio, de lo que queráis. En este caso es un poco de albariño, según mandan los cánones de la receta de la madre de Ogrove o también llamado Juanito. Así que aceite de oliva, el albariño o el ribeiro al fondo de la batidora y esto además lo bueno es que lo trituras, lo metes en una botella de este tipo a través de un embudo y tienes chimichurre o aliño Ogrove para una buena temporada o por lo menos hasta que se acabe. No hace falta que lo metáis en la nevera ni todas estas historias. Entonces, en la alacena, en la despensa, en algún lugar un poco seco y sombrío que no le dé el calor, con toda la tranquilidad os puede aguantar hasta que os lo terminéis. Vamos a añadir además los dientes de ajo, bien cargado de ajo. Vamos a añadir un poco de guindilla fresca, pero también voy a coger un poco de la planta. Estas amarillas, joder, que tienen una pinta, fijaros, tiene una pinta de super psico killer esta guindilla. Fijaros, esto te lo meten por el culo y sales como Spirig González. Y esto, incluso con las pepitas, sabéis que en la pepita y en esa membrana blanca del interior, bueno, pues está todo el picante. Y no hagáis lo que acabo de hacer, con riesgo. Me he pellizcado así como Doña Croqueta con este dedo, pero si tocáis la guindilla y os acercáis la mano a la boca o al ojo, podéis ver las estrellas, así que mucho cuidado. Vamos a añadir además las hojas de albahaca. Sin que nadie me vea, voy a añadir también todo el resto de picante que había. Y voy a añadir un poco de pimentón picante. Además, también un poco de pimentón dulce para disimular. Variar la receta en función de vuestros gustos, pero esto es una base extraordinaria. Pimienta, además de los dos pimentones. Golpe de sal. Y ahora es el momento, el que tenga, de salir al jardín con la tijerita como en calzoncillos y tipo Freddie Mercury como con el delantal y en pelotas debajo para que te vea la vecina. Y coger, pues por ejemplo, un poco de salvia. Coger algunas ramicas de perejil. Esto aparte de la marihuana, que sois unos pillos y sé que os gusta el fumeque, hay que tener, que siempre os digo, algunas hierbas también para comer y no para fumar. Un poco de melisa o de menta. Y sobre todo, Jonchu, te voy a abrir el hueco para que entre aquí la cámara, pues el orégano fresco. Este orégano también lo hemos añadido en muchas ocasiones a las ensaladas o cuando uno hace una pizza y la saca del horno. Joder, unas hojas de este orégano son muy buen negocio. Así que, sin añadir los troncos leñosos de las hierbas, que suelen un poco desagradables. ¿Veis? Esto es muy sencillo, ¿eh? Las puntas enteras, pero los tallos, por lo menos del orégano que son duros o del romero, estas historias, conviene quitar los tallos. La melisa también tiene un tallo un poco leñoso, el perejil puede ir entero sin ningún problema. Y la salvia también. La salvia que ahorita está en la saltimboca o añadido a un estofado, cuando hace un estofado rápido, uno de pavo, de pollo, todo estos rollos. Joder, la verdad que es un auténtico chollo poder tener esa maceta o ese jardín para pillar unas hojas de salvia o de cualquier hierba y rehogarlas en la mantequilla o en el aceite o todo este tipo de tinglados. Le damos zapatilla y no tiene más historia. Ahora os colocan los ingredientes por aquí y en un segundo terminamos. Ahora los ingredientes. Listo, muy sencillo. Una vez que esto está bien triturado, luego no tengáis miedo porque una vez que esto se almacena en la despensa, lo normal es que la parte sólida se deposite abajo y la parte líquida que hay de arriba. Lo que hacéis es hacer un agitamiento y emulsionéis de nuevo esta salsa de churrasco de la madre de Juanito. Buen color, ¿eh? Y como os digo, es una salsa que podéis sustituir tranquilamente a un ketchup o a cualquier marranada de esas. Esto bien cerrado en la despensa es un auténtico concentrado de felicidad. Muy pa' allí, Yonchu. Mañana está Martín Berasategui con nosotros. Vendrá a guisarnos nada más y nada menos que una kitsch de chorizo Alejandro con emmental y luego nos hará un conejo en salsa de mostaza. Si tenéis mucho de esto en la despensa, seguro que la vecina del tercero que está más buena que el copón bajará todo conos la puerta. O el negrata cubano ese que tiene un super paquetón. Ese también bajará fijo. Vaya color, ¿eh? Agur. Agur.